Caerá, esa chica bella Es cuando se pone en la pista a bailar Ay, Micaela, tú me vuelves loco, mamá ¿Cómo mueves tu cintura palosa? Micaela, quédate conmigo Micaela, Micaela, Micaela Quédate conmigo, mamá Micaela, quédate conmigo Micaela, espérame Que cuando yo te vine aquí te toca Ponerme a bailar contigo, Micaela Desde ahí no fui yo a vacilar Música ¿Cómo baila, Micaela? Mira cómo se regría ¿Cómo baila, cómo baila, Micaela? Mueve su cintura y también su cadera ¿Cómo baila, Micaela? Mira cómo se regría Cada vez que yo la vio bailar Esa muñeca me pone mal Micaela Música Oye, aquí llego Carlos Cancelero Y la New Talent Salsa Música Hay movimiento de cintura Hay movimiento de cadera Música Micaela Pa'lante y pa'lante A mí me gusta cómo se remanea Micaela 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 está bien buena ¿Duela a la que le duela? Micaela Mi Micaela Ay, Micaela Música 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 Siéntate ahí Siéntate ahí Para que veas a Micaela Micaela Como baila, como baila Como goza esa nena Micaela Cada vez que mueve tu cintura Cintura Micaela Micaela Me pongo de psiquiatría Nos vemos y ya se va Música 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 Música